Nuevamente nos encontramos en vivo desde aquí, desde Pisa Mía, Corrientes, esquina 25 de Mayo, esta histórica pizzería, en el Día Internacional de la Pisa, y nos encontramos con la gente que está trabajando además, y Gabriel, Gabriel, buen día, contanos un poquito cómo viven en el Día Internacional de la Pisa, cuál es la pisa que más se llevan en esta pizzería. Hola, buen día a todos. Bueno, como todos los días trabajando, el lunes no, pero todos los demás días sí. Y bueno, el pizzerio está haciendo los discos de pizza, así que están haciendo todo lo que es empanada y todo, nosotros atendiendo acá al público, ya empiezan los teléfonos porque a las once y media más o menos ya empieza el trabajo. Así que, bien, todo lindo trabajando. Tenemos variedades, 30 variedades de pizza, por supuesto que la que más sale es la especial de jamón y morrones, la que todo el mundo le gusta, y después están las de palmito, hay de rubla, hay muchas variedades nuevas. Entonces me decís que la que más se llevan es la pizza especial. Sí, exactamente, la de jamón y morrones que a todos les gustan, la común también en la clásica porque los chicos todos comen pizza común, y después están las variedades de rubla, de cuatro quesos, las cuacetas, son las que más también salen. Gabriel, ¿podemos pasar a ver un poquito las empanadas, acercarnos a las cocinas? Vamos a pasar, Martín. A ver, Abby. Vamos a ver, vamos a molestar un poquito. Sí. Las chicas están... Abby. Están haciendo... Sí, Martín. Yo recuerdo, Abby, cuando trabajaba en Puntal, cuando estaba en Calle Corrientes, el diario, íbamos siempre a comprar a pizza mía, y siempre con los mismos empleados, digo, siempre mantuvieron con el paso de los años la misma gente trabajando. Evidentemente es un lugar muy grato y muy cálido de trabajo porque son siempre los mismos, tanto el dueño como los empleados. Así es, Martín, como vos decís, Gabriel, le vamos a trasladar lo que vos decís. Lo que Martín dice en el piso es que esta pizzería tiene muchísimos años y que hace muchos años que los mismos empleados trabajan acá. Sí, hace este año que estamos acá. Y los chicos hace... El pincero hace desde que abrimos, hace 22 años. Hace 22 años que están trabajando. Claro. O sea, siempre trabajaron juntos, o sea, son una familia. Y aparte nosotros con mis señores. Bueno, ahora mi hija no está porque viene a la noche y mi hijo, que se ha ido a vivir a Italia, siempre trabajó con nosotros. Pero, bueno, hay una de las chicas que lo estaba reemplazando en este tiempo porque los jóvenes se van y después vuelven, seguro. Entonces, pero siempre son los mismos que están cómodos. Nosotros también trabajamos al lado de ellos, así que sí o sí. Nosotros hacemos empanadas, pinzas, atendemos siempre la familia en el medio. Así es. Bueno, y como decías vos, Martín, es una pizzería muy tradicional de Villa María, muy histórica. La gente lo recuerda, siempre a esta pizzería y podemos mostrar cómo están las chicas trabajando. A ver, justamente se nos está cortando un poquito, pero ahí vamos a ver. Allí vemos cómo están trabajando las chicas armando empanadas, ¿sabes? Bueno, allí, Abby, me parece que no nos escucha. Bueno, estamos viendo las empanadas y las tartas tradicionales de pizza. Mirá que están espectaculares. Así es, están empanadas. Se las recomiendo, Abby, ¿no? Son riquísimas las empanadas. Pregunta a las chicas si les lleva mucho tiempo hacer esto. A ver, ¿cómo es el trabajo diario? Vamos para allá. A ver, ¿me escuchás, Martín? Un poquito, pero sí te escucho, Abby, dale. A ver. Vamos a preguntarle entonces a las chicas cuánto tiempo les lleva a ser empanadas. ¿Cuánto tiempo, un trabajo muy duro? ¿Cuánto tiempo hace un tiempo? Porque tenemos unas manos. ¿Qué hacemos, chicos? Bueno, Abby, a ver, se nos corta un poquito el audio. Estamos recibiendo bien las imágenes de cómo están trabajando allí cada una de las empleadas y cada uno de los empleados, junto a los dueños. Es realmente una familia hace muchos años que es el mismo tipo de trabajo. Tienen la máquina, la máquina. Claro, y con la máquina. Qué fácil para hacer empanadas, así rápido, Abby, ¿no? Claro, la máquina lo hace rapidísimo y además te marca de qué es lo que es. Claro. De cómo se están armando. Claro, eso es lo importante, ¿no? Que evitás hacer el repugio con los dedos y además te dice de qué es, ¿no? Es de espinaca, de choclo, de cebolla, ahí está la de choclo. Ves que está la más dulce, ya la hacemos de otro formato. Y las árabes son triangulares, quizás son distintas. Pero las otras todas tienen su marca, así que no hay problema que la tengas que cortar para ver lo que tiene. Ya sabe lo que tiene que ir, es el problema de antes. Ahora ya todas tienen su nombre y es más fácil para identificar. La característica también, Martín, de Pisa Mía, que también tiene esta característica del nombre en la orilla de la empanada y el maestro pisero que está con los hornos prendidos, laburando a full, cocinando los discos que ya estuvieron cocinando. A ver, pregúntale... Que ya estuvieron amazando esta mañana, perdón. A ver, pregúntale cuántas pizzas, por ejemplo, salen de manera diaria. ¿Qué cantidad de pizzas hacen por día y cuántas docenas de empanadas, por ejemplo? ¿Cuántas pizzas salen de manera diaria, Gabriel? Y entre unas 70, 80, los fines de semana, 70, 90, 100, depende, depende de los días y la época. Ahora que está el festival, más la gente va a la costanera, pero en invierno, que la gente se junta más, se vende más. Aunque en la costanera no saben llamar y mandar pizza. Estamos al frente del poli, estamos en el Puerta Madera. Así que los cadetes... Hoy con los cadeterías llegan a toda Villa María y Villa Nueva, todos lados. Hasta acá habíamos llevado. La gente va a todos lados, el cadete es fundamental. El cadete es fundamental. Y, por ejemplo, un día como hoy, un mediodía como hoy, de día jueves, ¿cuántas salen? Y no, a la mañana saldrán unas 20 pizzas, pero muchísimas empanadas. Porque la gente sale a trabajar y quiere irse a la casa. Entonces, pasan, dame unas empanadas, unas rápidas, esas que tenés cocinadas recién, se las llevan y ya se van a... Mucha gente del trabajo de acá. Y después tenemos muchos los bancos, espeques, todo eso, que ya comen acá, que salen más tarde, entonces vienen ya tipo dos y media, una, empiezan a caer todos, con el hambre. Hasta la una y media nosotros estamos todos los días. Así que muchos de la zona, y los que se van, que trabajan acá, ya se llevan la comida a la casa. ¿Sí? Todo listo, entonces, la comida ya está hecha y sale desde acá, de Pisa Mía, Martín. Bueno, Abby, la verdad que genial el móvil, saludar a Gabriela, a todos los chicos allí de Pisa Mía, un gran laburo, es riquísima cada una de las pizzas, son riquísimas cada una de las empanadas. Bueno, hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Pizza y te juro, Abby, que tengo unas ganas de comer una pizza, te juro que me muero de ganas, es más con lo que nos están mostrando. Hay un olorcito, hay un olorcito acá y nosotras estamos con Vale como, Dios mío, tenemos un hambre. Por Dios, las envidio fuerte, sinceramente. Estoy envidiando muy fuerte. El olorcito ya es, es una locura. Claro, estoy envidiando muy fuerte a la gente que puede hacer actividad física en la mañana, en horas de la mañana, muy fuerte a quienes van a la playa, a la costanera, al río en hora de la tarde. Y estoy envidiando fuerte a usted, Abigail, que está por distintos lugares y está disfrutando estos móviles, por ejemplo, allí en Pisa Mía. Así que la verdad, me gustan, me gustan estos móviles. En algún momento voy a cambiar de roles, yo voy a estar allí y usted va a estar aquí en el piso. Vamos a ver, vamos a ver entonces, Martín. Vamos a ver cómo sea todo. Y Quique dice que le mandamos a dirigir a Vale, así él también se va a comer algunas pizzas por ahí. Y él quiere venir de camarógrafo. Y Quique quiere venir, claro. Quique quiere comer, exactamente. Bueno, Abby, te mandamos un saludo, saludamos a todos los chicos allí en Pisa Mía. Estamos celebrando de esta manera el Día Internacional de la Pizza en uno de los lugares más tradicionales que tiene Villa María, allí en Corriente 25 de Mayo. Te mandamos un gran abrazo y nos vemos en la jornada de mañana. Les mando un beso muy grande y muchísimas gracias, Gabriel, por dejarnos pasar. Gracias a ustedes por invitarnos, por visitarnos. Muchísimas gracias, nos vemos en un ratito, Cerrabos Martín. Hasta el veguito. Allí pasaba Abigail Sánchez desde Pisa Mía, uno de los lugares tradicionales que tiene la ciudad para poder compartir justamente una de las comidas más tradicionales y más importantes de la gastronomía mundial.